Primero, ahí está. Bueno, estamos con una competidora de Taekwondo ITF, Brisa. Le vamos a preguntar a ver qué se siente practicar este estilo. Brisa, ¿cómo te va? Bien. Bien. Contanos un poquito para la gente que te está mirando. ¿Cómo se te dio por practicar? Porque me gusta. Porque quería aprender algo. Y nada más, estuviste mirando algo antes de venir a practicar. Sí. ¿Sí? Mi programa. ¿Y te gustó y viniste? Sí. Ah, mirá qué bueno. Bueno, me hizo mi hermana y me hizo yo. Ah, ¿sí? Ah, ¿y hace mucho de practicar? No sé cuándo empecé. ¿Este año pensaste? No. ¿En el año pasado? Sí. Ah, mirá, hace un año ya. Un montón. Ah, mirá tú. ¿Y competiste ya o vas a competir en algún torneo? No, ya competí. ¿Ya competiste? En dos torneos. En dos torneos. ¿Y cómo saliste? En todas las profesiones. ¿Segundo puesto? Ah, mirá qué bueno. Y ahora se te viene otro torneo, me dijo el profesor. Sí. ¿Y vas a competir también? Sí. Claro, bueno. Bueno, toda la suerte y te vamos a estar siguiendo en el torneo a ver cómo te va. Dale. Bueno, un besito. Ahí está. Chao, vecino. Chao. ¿Qué pasa? Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Club Libertad. Vamos a dialogar con el maestro Mario Jiménez, quinto dan de Taekwondo ITF y de la Asociación Nueva Era de Taekwondo. Y vamos a hablar un poquito de qué se trata Nueva Era. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Hernando. Bueno, contanos un poquito cómo estás trabajando. Estamos con la Asociación Nueva Era. Contanos cómo, de quién dependen. Exactamente. ¿Cómo estamos trabajando en el club? Ahora, el 20 de noviembre, viajamos en torneo de Buenos Aires a Puerto Viedra. Sí. De Sabonín Gómez, Asociación Barán. Y nosotros somos la Asociación Taekwondo Nueva Era. Estoy acá en el Club Libertad. Y a su vez, dependemos de la Asociación Budu Kwan de Taekwondo, el presidente Sergio Samarano. Y tenemos el apoyo del maestro Juan Duchum. Sí. Que estuvo este año acá en Argentina. Y el próximo año, vuelve el mayo acá en Argentina. Y bueno, estamos trabajando en el Club Chico para el Torneo. Sí. Y tratando de... En el Club Nueva Era estoy muy contento con la asociación, con el trabajo de la clase, con la asistencia de la gente. Tenemos cinturones negros, como se puede ver en la clase. Sí. Y bueno. Como te digo, tratando de que la asociación crezca. Crezca. Bueno, hace mucho tiempo que vos estás en la actividad. Te conocemos hace muchos años. Sí. Hemos compartido clases y todo. Sí, sí, sí. Así que... ¿Cómo ves los chicos? ¿Cómo han tomado el tema de la asociación Nueva Era? Muy bien. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se podría? ¿Cómo se dice? Es una nueva era de Taekwondo. Sí. Los chicos muy bien. O sea, el grupo que ya tengo son muy buenos chicos. Están muy contentos. Tengo... Tengo acá para competir. Este... Todo bien. Está. Y tenés la sede esta y alguna otra sede de la... Sí, en Nueva Era Belgrano. En el centro de jubilado de Nueva Era Belgrano. Sí. Doy clase acá y en el Nueva Era Belgrano. Y después le escucho a Palmalá, que es estación Chapalmalá. Sí. Está Ramón López, primer edad, que está conmigo, que es la clase también que es de la asociación de la época de Nueva Era Belgrano. Bueno, contanos un poquito para que la gente que no te conoce, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus comienzos? Hace mucho tiempo. Ya te digo, hace tanto que nos conocemos. Pero bueno, hay gente que de repente todavía no te conoce y resumamos un poquito tu trayectoria. Sí. Hace 30 años que yo practico. Claro. Sí, hace 30 años practico y yo me decí acá al Instituto Relas, que estaba antes en Jara y Libertad, Libertad y Jara. Y bueno, he pasado por todos los estilos. ¿Por todos los gimnasios? Claro, hasta con el maestro Carlitos Garrin también entrené un tiempo. Sí. Los torneos abiertos también de entrada, o sea que pasé por todos los estilos de artes marciales, pero no tome salir de Taekwondo y te... No. O sea, sigo Taekwondo. Sí, hace 30 años que practico. Claro. Sí, sí, yo me acuerdo que hemos compartido. Yo te conozco desde antes, desde el rojo, desde antes. Claro, sí. Así que bueno, me hablaste algo de una presentación de un libro, una exhibición. Sí, me hablé con un chico, Ricardo Arteaga, que es primer dan y está entrenando conmigo y publicó un libro que se llama El Arte del Combate. Ajá. Y vamos a presentar ese libro, vamos a presentar el libro ahí en Inácia. Sí. Inácia Restobar, entre España y entre Ribera y Belgrano. Sí. El 12 de noviembre, el 12 de noviembre, 18 horas, la presentación del libro y la asociación Taekwondo y Belgrano va a ir en ese mismo día a hacer una exhibición de Taekwondo. Ah, mira. Ahí en Inácia. Y Ricardo se va a estar explicando sobre el libro, sobre la doctrina de su libro, el arte del Taekwondo, el arte del combate y nuestra exhibición. Bueno, ¿qué te parece si lo llamamos y que nos explique un poquito el libro? Bueno, hoy estamos con Ricardo, Ricardo Arteaga, es un primer dan de Taekwondo y TF, que nos va a contar un poquito de qué es el arte del combate. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Bien? ¿Qué tal, bien? Bueno, contanos, acá el maestro Mario Quiménez nos estaba hablando de que antes se va a presentar un libro tuyo. Sí, se llama El Arte del Combate. Ajá, ¿y de qué se trata? ¿Podés adelantar algo? Sí, es un conjunto de preceptos con los cuales hago mención para ser eficaz. ¿Qué es lo que necesita un individuo para ser eficaz en combate? En un combate real. Sí. ¿Sí? Esto es a través de una investigación que hago más o menos hace unos 10 años, más o menos, donde comienzo a hacerme algunas preguntas y sacar conclusiones y comprender que en realidad lo que hace eficaz en combate, tanto en combate como para todo cuanto un individuo quiere emprender, es doctrina moral. Sí, es el comportamiento del individuo con lo que lo rodea. Bueno, a partir de estas cosas concluyo en 36 comportamientos los cuales debe hacerse un individuo para ser eficaz. Bueno, buenísimo. La verdad que no mucha gente se le ocurre hacer un libro, ¿no? Precisamente. Sí, sí. Así que bueno. Y bueno, contanos un poquito, acá nos adelantó algo, pero ¿cuándo va a ser la presentación? ¿Dónde? La presentación va a ser el 12 de noviembre en Gimnasia Restobar y Gimnasia. Sí, Gimnasia Restobar, sí. A las 18 horas. Bien. Se trata, bueno, en sí, lo tengo como formato de libro y lo tengo como formato de DVD también. Ah, mirá que bueno. Así que es lo que se va a exhibir ese mismo día, ya que bueno, por ahí muchas veces uno por ahí no tiene el libro, pero sí puede tener el documento ya para poder verlo y escucharlo en televisión, digamos. Mirá que bueno. Bueno, buenísimo. Vamos a estar ahí cubriendo la presentación. Así que le recordamos a toda la gente que de repente se acerquen el 12 de noviembre a las 18 horas. A Gimnasia Restobar. A Gimnasia Restobar. Decime dónde queda Gimnasia Restobar. España, Terribilidad de Belgrano. Ahí está, España, Terribilidad de Belgrano. Vamos a estar ahí acompañando a Ricardo en la presentación del libro y en la exhibición de Ticote y de... Exacto. Así que bueno, ha sido un gusto. Te vamos a estar acompañando ahí en la presentación y toda la suerte con el libro. ¿Eh? Bueno. Mario, ha sido un gusto. ¿Algo que quieras agregar a la nota? No, nada más. Le quiero agradecer por haber venido acá por la buena banda que tienen ustedes y el apoyo que hacen los artes marciales. Bueno, bueno, te agradecemos y obviamente vamos a estar cubriendo la exhibición también en la presentación del libro. Así que bueno, ya nos vamos a estar viendo entonces en noviembre. o cuando ustedes lo dispongan... O a la vuelta del torneo de allá de Buenos Aires. O a la vuelta del torneo. ¿Cuándo es el torneo? El 20 de noviembre. ¿El 20? Sí, en capital. Bueno, nos vemos en el 12 entonces. Nos vemos antes. Listo, bueno. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.